Estoy tan lejos de ti Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Y siempre tendré tus besos